Inaugurando nuestra casa aquí en Maldonado, acá en Barrio El Molino, en pleno corazón del Barrio El Molino, en la avenida Valle de Ordóñez, ex Camino Velásquez, aquí pegado a la panelidad de Molino, muy contento, la verdad, con este trabajo de la lista 1, de todo el equipo de Rodrigo y el equipo de trabajo que se ha conformado, estamos muy contentos de cara a la próxima elección, así que, sí, inaugurando casa y felices por eso. Creemos que más allá de que es la era de la tecnología, que tenemos que estar en las redes, que hay que estar en la televisión, en las radios, en los medios, nosotros somos los convencidos de que la militancia, el andar a pie, el barrio, el caminar, el recorrer, los vecinos, eso no se puede perder, eso creo que es parte fundamental del político uruguayo, del sistema político uruguayo, la cercanía con la gente, la hemos hecho siempre, junto a Rodrigo hemos estado siempre de cara y cercano al vecino, en los momentos de dificultad, y ahora en los electorales que aparece todo el mundo, bueno, también, así que la forma de trabajar nuestra va a seguir siendo siempre la misma, cercana al vecino, al ciudadano, y recorriendo los barrios como lo hemos hecho siempre. Nuestra oportunidad con la lista propia, con la lista 1, este es un desafío realmente importante para nosotros, este encabezar esta lista a la diputación por el Partido Nacional, creo que está bueno, está bueno, Rodrigo nos pidió, nos solicitó, saca lista que queremos que vayas para adelante, que queremos empujarte un poquito más, y bueno, agarramos, aceptamos el desafío con un grupo de amigos, de compañeros, de vecinos, que vienen de diferentes lugares del departamento, de diferentes estratos sociales, del deporte, de la salud, la educación, la cultura, gente de todos lados, así que muy contentos con el apoyo, con el apoyo de Rodrigo, con el apoyo de todo el equipo, y esperemos con el apoyo de la gente. El horario va a estar permanentemente abierto, a partir del mediodía, a 9, 10 de la mañana, ya va a haber gente todos los días, y además invocamos a que vengan por las redes sociales, que es lo que están enganchados ahí en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, con nuestro nombre, nuestro número de lista, ya lo van a encontrar para las diferentes actividades, y además la inauguración del día, del viernes, de mañana, inauguramos a las 20 horas acá con toda la gente, con la presencia de Rodrigo, con la presencia de todo el equipo de trabajo, con un show musical, con Medio Tanque, bien a lo blanco, porque si algo tenemos, Laura, es que tenemos un sentimiento profundamente nacionalista.